Música Hey tío, es una propiedad privada Que más da tío, esto es un campo, no hay nadie Si nos pasa algo... Que nos podría pasar, venga, no hay peligro, vamos Enano, tendrías que haberle hecho caso al pino ¿Me has llamado enano? Déjamelo a mi ¿Cómo duele? ¿Me has llamado pino? Hostia, hoy tenía clase de ballet Esto es propiedad privada, será mejor que vayas aquí A mi nadie me llama enano No A mi nadie me llama gracias Poes ¡Vasías, gracias! ¡Vasías! ¡Gracias!